Tenemos a dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En las últimas horas, el juez Geralt, el nuevo juez, ha tenido realmente gestos significativos, muy importantes, pero por sobre todas las cosas, gestos muy humanos. Ayer, por ejemplo, se entrevistó durante dos horas, comparte, ahí vemos, ahí, en esta precaria estructura, estuvo el juez durante dos horas, tomó mate con los mapuches, a cara descubierta estuvieron los mapuches, y gracias a esa visita del juez, se llevó dos nuevos testimonios de importancia para ir poniéndole a esta causa una dirección de investigación que hasta este momento no tenía. Y el juez Geralt ahora comienza a investigar a la gendarmería, comienza a investigar qué pasó con ese llamado telefónico de 22 segundos del amigo de Santiago a su celular y que alguien atendió. Y el juez ahora deberá pedir entonces lo que no pidió a Otranto. Y tiene nuevos testimonios, y hoy estuvo reunido nuevamente con el hermano Sergio, hablando de Santiago, pidiéndoles características, de conocimiento, cosas que el anterior juez no había realizado. Así que fíjese, se perdieron dos meses vitales, vitales, cuando estamos hablando, nada más ni nada menos, que de una desaparición forzada. Informe especial para recordar el tema, para recordar testimonios, hechos que han ocurrido en estos dos meses. El S de Santiago Maldonado está desaparecido desde el 1 de agosto, Ángel. ¿Torturado con vida o está muerto descartado? Es una detención ilegal y la desaparición de la persona. El operativo fue un operativo bajo las reglas del uso racional de la fuerza. Ingresan violentamente disparando bala de goma, bala de plomo. Lo desapareció en la armaría. Tomábamos mate, cerveza, hablábamos, hablábamos de esto, ¿no?, de la lucha mapuche, de la resistencia. ¿Dónde está mi amigo Santiago Maldonado? Santiago se escondió en un arbusto y fue secuestrado por los gendarmes. Un testigo vio cómo lo arrastraron a golpes al Unimog. De allí lo trasladaron a una camioneta que partió con destino incierto. Sergio Maldonado es el hermano mayor de Santiago. Reside en Bariloche. Y fue quien, el primero de agosto, se movilizó ante la ausencia de su hermano. Lo que siento es que nadie me da respuesta. No me dicen por qué se lo llevaron o quién lo tiene y por qué lo tienen. Yo creo que la están negando la desaparición, porque es como que tratan de hacer de todas formas de que no estuvo ahí. Cuando en realidad las pruebas dicen que estuvo ahí. Desde el primer momento no nos pudimos comunicar con los padres. Es una situación muy difícil de negación, digamos, respecto a la posibilidad de acceder a información que es fundamental y básica. Nos digan a nosotros que nosotros no colaboramos, cuando en realidad colaboramos y todo lo que está a nuestro alcance lo hicimos. ¿Alguien puede poner una traba para que aparezca su hermano? O sea, eso es de un cinismo y una... O sea, es doloroso eso. Que me diga que tarda ocho días y medio para encontrarme a mí, ¿cuánto va a tardar para encontrar a mi hermano? No hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez a decir de qué manera o aportar algún dato diciendo que se lo llevó gendarmería. Está desaparecido en manos de gendarmería. No desaparecido porque desapareció, se fue al chino a comprar y no volvió. O sea, lo desapareció gendarmería. Que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago comida. Hoy en el Ministerio de Justicia los ministros Bullrich y Garabano recibieron a Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de Derechos Humanos. La pregunta fue, ¿dónde está Santiago? Bueno, efectivamente los organismos de Derechos Humanos terminamos de hacer una reunión con la ministra Bullrich, con Garabano y con Amu. Lamentablemente es muy triste, es muy triste haber tenido que escuchar lo que han declarado, lo que han dicho y lo que no han dicho. Así que sinceramente, como decíamos, no es que llegamos, nos vamos como llegamos. Nos vamos peor. Porque incluso nos proponían seguir trabajando todos juntos. ¿Cómo vamos a seguir trabajando todos juntos si no reconocen además la desaparición forzada de Santiago? Entre otras cosas. Realmente negando todo lo que hay testigos, hay grabaciones, lo hemos visto todo el mundo. Todo negando, negando. Así que sinceramente, por supuesto, vamos a pedir de estar con Marcos Peña. No nos vamos a quedar quietos. Son 40 años de lucha que llevamos y siempre firmes. Es muy triste, como lo comentó Lito y lo hemos dicho tantas veces, que después de 40 años, Dios mío, tengamos que seguir gritando aparición con vida. Es lamentable, es lamentable en este gobierno de Macri. Santiago Maldonado desapareció el primero de agosto durante la represión de gendarmería a la comunidad mapuche de Cuyamen, en Chubut. Todos los testimonios aseguran que se lo vio por última vez cuando la gendarmería lo capturaba. Tres semanas después, el estado de la investigación oficial se desconoce. Tal vez, muy probablemente, sin intención o sin dolo, a alguno de los informados, sin querer, le pegó un palazo, en fin, tuvo un desenlace no deseado, pero que ocurre. Y bueno, para no dejarlo en ese escenario, los cárcelos llevan y lo sacan de ahí. Mientras tanto, una campaña de desinformación basada en la difusión de pistas falsas y versiones descabelladas, se despliega diariamente desde los medios dominantes. El denominador común en el coro oficialista se advierte con facilidad. Periodistas y opinadores cuestionan a las víctimas, mientras acompañan los pronunciamientos oficiales, negando la participación de gendarmería, de Pablo Nocetti y de otros funcionarios en la desaparición de Santiago Maldonado. Porque vos tenés que decodificar todo lo que están diciendo y las declaraciones que hacen los funcionarios, que son tremendos. No hubo ningún tipo de actitud de la gendarmería y ningún tipo de detención de la gendarmería. O sea, antes tenían disimulado para mentir, hoy no disimulan nada. ¿Una organización inglesa financia al RAM? Sí. ¿Y en Inglaterra? Sí, sí. ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la gendarmería, sino un mapuche? Aparte mienten. ¿Sos terrorista vos? Yo soy mapuche. Jamás, jamás voy a levantar la bandera del terror. Ellos tienen una idea de que consideran que son una especie de Farc en las montañas. Un puestero de la instancia de Benetton, efectivamente, fue atacado por un grupo de mapuches denominados RAM. Viste que hay una versión que dicen que Santiago podría haber recibido un ataque de un puestero. Y él dice que se defendió cuando ingresaron a su puerta y le quemaron su casa. Se defendió y acuchilló a una persona. A una persona que no sabe quién es. Que no sabe quién es, que no pudo identificar y hay dudas si esta persona pudo ser Santiago Maldonado. Es mentira. ¿Qué día lo viste? Un jueves. ¿Jueves? Un jueves 28, 27. ¿Qué es lo peor que escuchaste en estos días sobre tu hermano? Que era un extremista, que pertenecía a un grupo RAM. Que después escuché al chico este entrerrío diciendo, salió a aclarar que el video era de él y así todos seguían cuestionándolo. Se conoció que un camionero había dicho sobre el tema de Santiago Maldonado que el camionero dijo que lo había llevado hasta Entre Ríos. Sin ver el video ya me doy cuenta que no es mi hermano. Es sentido común. Desaparece alguien. ¿Puede aparecer a la semana paseándose que nadie lo vio? Hay un desaparecido. A mí me parece una barbaridad que se diga desaparición forzosa. Nosotros tenemos una diferencia con ellos en que ellos lo están buscando a Santiago como extraviado, como desaparecido. Y a Santiago no es un desaparecido que salió a comprar al kiosco y nadie lo encontró. Santiago desaparece dentro de un marco de un operativo de represión que se hizo en la comunidad. Y que la fuerza policial que estaba en ese momento era la gendarmería. Entonces es una desaparición forzada de personas. Trabajarse en el marco de una preocupación de todos se quiere plantear bandos. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. Los que no queremos encontrar a Maldonado. Hola. Hola doctor Nocetti, soy Juan Alonso, periodista de C5N. No tengo nada con la constancia. Hasta luego. Amparados en la cobertura mediática, los ministros de seguridad, justicia y derechos humanos, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, eluden su responsabilidad. A casi un mes de los hechos, el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, crece abarcando a la comunidad internacional que clama por justicia. Bueno, justamente este era el trabajo que se había elaborado cuando se cumplía justamente un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Hay más, enseguidita, un documental que realmente fue realizado en forma impresionante, con muchísimos testimonios, que en algún momento vimos, que en otro momento no, pero que por eso lo queríamos que ustedes lo vieran esta noche. Hay más con las nuevas pistas. Pero además no hay que olvidarse, Gabriel Morini lo hablaba anteriormente, que lo que se está determinando, lo que se ha detectado ahora, por ejemplo, a nueva investigación, es que muchos de esos WhatsApp que se habían cruzado los gendarmes entre el 31 y el 2 de agosto, que los incrimina a muchos de ellos, fueron borradas las fechas. Y eso ahora está siendo analizado, peritado por el juez, porque puede ser parte de un encubrimiento. Sí, sí, claro. Muchos WhatsApp se borraron, o los borraron. Es muy llamativo, porque además algunos borraron la aplicación del celular directamente, como cosa que prueba que evidentemente querían borrar todo rastro de los mensajes. Y además, por lo que sé, las querellas solo accedieron a las transcripciones, pero filtradas por palabra clave, no a todos los mensajes de todos los mensajes. No, eso es lo que tiene que hacer ahora el juez. Pero, por ejemplo, recordemos lo que la semana pasada, en exclusiva, dábamos a conocer aquí el minuto uno. Los audios de gendarmes, hablando entre ellos, por ejemplo, sobre los famosos binoculares. ¿Se acuerdan cuando el testigo principal de la causa, Matías Santana, contó que después de la acción de la gendarmería y de haberlo visto, cómo se lo llevaban a Santiago Maldonado, fue, se elevó, se puso sobre una especie de monte y desde allí, arriba de un caballo con binoculares, observaba todo el procedimiento de la gendarmería? Se le rieron, se le decían, ¡jaja! Mapuche con binoculares, ¿dónde se ha visto? Bueno, los binoculares los utilizan habitualmente los mapuches para hacer patrullaje, para hacer avistajes, los tienen, y fueron secuestrados los binoculares por parte de la gendarmería. Y uno de esos binoculares, los que habían desaparecido, se los robaron. Escuche los audios. Sí, y revisaste el tema de los binoculares, si hay uno grande o uno chiquito, porque me interesa el que sobra, ¿viste?, para el 100. Ah, no lo miren, la verdad, no lo miren. Bueno, bueno, déjalo, yo chequeo ahora. Y bueno, ahí, eh... Pues si se lo comió la vaca, prefiero que la vaca sea mía, ¿viste? Pues si se lo comió la vaca, prefiero que la vaca sea mía, ¿viste? Sí, ahí me están diciendo los vagos acá entre nosotros, que dice que aparentemente el boquitoc y el binocular se los llevó a Skelle. Quedó en la caja, quedó en la caja de una de las camionetas, pues cuando supe que es... Quedó, yo chequeo. Sí, ahí me están diciendo los vagos acá entre nosotros, que dice que aparentemente el boquitoc y el binocular se los llevó a Skelle. Quedó en la caja, quedó en la caja de una de las camionetas, pues cuando supe que es... Quedó, yo chequeo. Así que eso me decían los muchachos a camisa de mí, eso estaba en una caja ahí cuando metes a Skelle, que sube para allá, eso me decían los muchachos a camisa de mí, eso estaba en una caja ahí cuando metes a Skelle, que sube para allá. Fijate, tengo que andar por ahí, o hay que avisar a alguno de los oficiales cuando vaya para allá, que se pueda hablar con el comandante, o con el plan de feria, o con algunos pajeros, viste, que estaban ahí, y preguntarles si ellos tienen ahí el binocular y el boquitoc y ese es el motorola. Sí, de hacerle creer de última que está ahí, viste, que se puso en la acta, y que bueno, se lo estaban buscando. Porque Orrego, Orrego que lo teníamos. Después te cuento cómo viene, ¿vale? Bueno. Sí, este, ¿y cómo quedó? ¿Enregaste las cosas en el jugado? ¿Qué te iba a decir? Este, ¿hablaste con la gente de Skelle ahí por el tema de los binoculares y la radio y esa? ¿No le vas a hablar? Y yo le encararía al segundo jefe, el comandante ese gordito. ¿Por qué? No, para preguntarle a mi guante, por esa casualidad de no quedar un elemento de procedimiento en alguno de los vehículos suyos, nadie le dio novedad. Le diría, no. Sí. Nada más, no le digas. Sí, ¿sabe qué? Me estás patando binoculares, radio. ¿Entendés? No, no, no. Lo que está secuestrado es lo que vos tenés. Yo quiero saber quién fue el hijo de puta que se afanó la esposa esa. No sé, ¿eh? Por último, preguntarle a mi guante, por esa casualidad de... Por ejemplo, la otra bandera. ¿Dónde está la otra bandera? No, pero... Preguntarle a mi guante, por esa casualidad de los vehículos suyos no quedan algunos elementos de procedimiento de allá del... Sí, no, gracias, listo. Y no más. ¿Por qué? No, pregunto nomás por las dudas. Vio que haya quedado algo para aprovechar que tenemos acá el sumario. Vio y ver si agrego, no agrego. Viste, una cosa así, decirle, ¿viste? Está bien sutil nomás la pregunta, ¿viste? Dale. Ah, dale. No, viejo. Un abrazo, cuídate. Chau, chau. Estamos en el Escuadrón 36 de la localidad Esquel. Sigue siendo el 16 de agosto de 2017. Yo soy Daniel Barberis. Estamos buscando ahora tomar declaraciones. Preséntese, Gómez. Háganos un panorama, lo más detallado que recuerde. Bueno, yo soy el primer Alferez Gómez, Daniel Alejandro. Pertenezco al Escuadrón 35 Bolsón. Bueno, cuando yo ingreso al LOF, ingreso por el cerco perimetral, no por la tranquera. Sinceramente no me acuerdo con quién ingresé, porque el personal había ingresado ya y yo seguí al agente al LOF. Y yo avanzo cruzando las vías del tren y llego hasta una parte elevada antes de la costa del río. Visualizaba el personal de Gendarmería que ya había llegado a la costa. No recuerdo haber visto los vehículos en ese momento. Sé que ingresaron, pero no los recuerdo ya que mi visión está enfocada al frente y no hacia el lateral. Bueno, entonces usted, nárreme cómo llega hasta el río. Llego a la parte elevada, veo el personal que estaba en la costa del río haciendo un rastrillaje, un seguimiento de personas. ¿Tiene la opción de cuánto personal? Así, a cálculo, siete, ocho gendarmes, más o menos. Y de ahí arriba veo a tres manifestantes que están del otro lado, todos de vuelta, rostro cubierto. ¿En qué otro lado? Del otro, la otra costa del río. Cuando yo llego a la costa que escucho a un compañero que grita algo así como tengo uno, acá hay uno, veo uno, algo así, que yo decido bajar porque escucho ese grito. Cuando llego, busco ahí, pensando que lo tenía agarrado con sus manos, lo busco al manifestante al lado de él y no lo veo. Y entonces le digo, ¿dónde? Y me levanta el dedo y lo veo en la última fila de sauce al manifestante que se estaba yendo de espalda, se estaba cruzando el río. Más o menos unos siete, ocho metros más adelante. ¿Dónde estaba? ¿En el río o en los sauces? El manifestante estaba en el río ya que los sauces están en el río. Bueno, usted vio, ¿no? Escuchó, ¿eh? Realmente los audios primero entre los gendarmes, armando lo que perdieron, quién se los robó, quién se los llevó, los binoculares. Binoculares, gato, que usan para cuidar su ganado. Sí, sí, sí. Las cabras, chivas. Para cuidarse, para ver justamente avistaje y todo lo demás. Miserable, realmente. Tremendo. Pero además, habla del momento de desorganización. Ni sabían lo que habían secuestrado. Estaban diciendo, bueno, ¿qué dice Baste al juzgado? Están hablando de un juez. Están hablando de la justicia. Y después lo que escuchábamos recién, el interrogatorio de Juan Barberis, de justamente el secretario del Ministerio de Seguridad, interrogando el 16 de agosto a algunos gendarmes, como preparando el terreno, en este caso con Gómez, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y tenemos más a dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Bien, continuamos esta noche en Minuto 1 con un informe especial a dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado para no olvidar un reclamo que se debe mantener permanente, como se demostró el último fin de semana, también en Plaza de Mayo. Esta parte también en informe especial. El primero de agosto se realiza un violento operativo sobre la comunidad del Cuyamen, en Chubut. Llamativamente, se encontraba allí presente el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti. En Argentina se agudiza el escándalo por la desaparición de un activista durante el desalojo de una protesta mapucha en la provincia de Chibut. Un joven que desapareció de una desaparición forzada del joven activista Santiago Maldonado. Entró de manera irregular y violenta al territorio de la comunidad mapuche del Lofo en resistencia. Gendarmería dice que no lo detuvo. El caso de Maldonado estremece los organismos de derechos humanos. Santiago Maldonado considerado el primer desaparecido del gobierno de Macri. La gendarmería no consta que haya sido quien lo detuvo. La gendarmería empieza a disparar en la ruta y luego ingresa a la comunidad. Como en una cacería humana persiguen a los pobladores hasta el río. Santiago Maldonado no puede cruzar. Esa fue la última vez que se lo vio con vida. ¿Quién es Santiago Maldonado? Santiago, bueno, dicho por él, es una persona libre, una persona solidaria, siempre no acompañaba las causas en este caso de la comunidad mapuche. Él siempre cantaba, improvisaba. Le gustaba el hip hop, así que el rap. Siempre improvisaba con cualquier tema que de conversación que salía él se ponía a cantar. Su presencia, digamos, era una persona que siempre te transmitía alegría. Siempre te sacaba una sonrisa, cantaba. ¿Por qué hablas en pasado? Porque dudo que vuelvas físicamente. Estaba muy conectado con la naturaleza, ¿no? Era una persona que le gustaba viajar, que le gusta viajar, que le gusta ser amigos. Es muy solidario, la verdad que esa es la palabra. Viajar, viajábamos los dos, pero en distintos sentidos. O sea, como que él tenía su... lo mío era más turístico, su viaje, digamos. Ahora lo entendí que eran viajes con la gente. Yo a Santiago lo vi el primer día que llegó. Creo que fue como en febrero. Él llegó con sus mochilas, venía con un carrito. Me llamó la atención porque, bueno, aquí estamos muy atentos, así cuando llega alguien de afuera. Y lo vi y andaba preguntando, medio desorientado, y le pregunté qué buscaba. Y él me dijo, no, estoy buscando un lugar específico, la biblioteca. Nosotros nos conocimos con Santiago desde hace dos meses que es cuando él empezó a participar, o sea, a vivir acá al lado. Él, te puedo decir también, la gente, como ser, él tiene buen trato, tenía buen trato con el vecino de al lado, tenía buen trato con la almacenera. Era un pibe que había caído bien acá. ¿Descubriste cosas de tu hermano ahora que antes no sabías? Sí. ¿Por ejemplo? Todo lo que la gente lo quería. Tomábamos mate, cerveza, hablábamos, hablábamos de esto, de la lucha mapuche, de la resistencia. Artista, músico, un montón de cosas que yo soy un zapato para eso. Porque en realidad es lo que a mí me hubiese gustado ser y no era. Extraño lo que él podría estar haciendo y no lo está haciendo. ¿Qué? Estar pintando, siendo libre, haciendo lo que él quisiera. Aquí, aquí donde, aquí armaría Santiago. se sentaba ahí y se quedaba ahí esperando. Eso es lo que extraño. yo cuando, por ahí me acuerdo, o sea, pienso que dibuja, que hace cosas, que está con la gente, o sea, no hace falta que esté en contacto conmigo, sino que esté haciendo lo que a él le gusta. Entonces, eso es lo que extraño. Sí, se lo extraña mucho. para Santiago, la tierra es parte de su vida. Eso fue lo que lo acercó a la comunidad mapuche. Nosotros lo tenemos que organizar como comunidad y como mapuche que somos. aquí estamos en territorio mapuche recuperado, la multinacional Benetton, territorio autónomo, libre. En 2015, un grupo de comunidades mapuches se instaló en el paraje Vuelta del Río sobre la ruta 40 entre Cholila y Esquel. Estos son los dominios del grupo presidido por Luciano Benetton. Las más de 900.000 hectáreas equivalente a 42 ciudades de Buenos Aires. Aquí no solo se está recuperando una forma de vida autónoma en el sentido de la producción sino también en lo que conlleva nuestra espiritualidad. Nos fortalecemos en el contacto con las fuerzas de la naturaleza. Nosotros aquí no nos consideramos dueños de este lugar sino que simplemente los estamos resguardando. Mapuche es un ser integral no deja de ser político ni deja de ser espiritual esto es un ser íntegro al que estamos aspirando a ser no sabemos si lo lograremos en esta vida o si serán nuestros niños ojalá pero si lo que tenemos bien en claro es que para todo eso lo que se necesita es el territorio. ¡Eso es territorio va a puta! Entre el 9 y el 12 de enero de 2017 la gendarmería y la infantería de Chubut realizan violentos operativos con balas de goma y plomo contra el grupo de pobladores mapuches Pulof en resistencia a Cuyamen dejando a dos integrantes de la comunidad gravemente heridos. El 2 de junio la policía de Chubut dispara una vez más sobre la comunidad con armas reglamentarias cargadas con balas de plomo. Las represiones que la comunidad mapuche viene afrontando desde hace ya varios meses llegan al límite extremo el 1 de agosto con la desaparición de Santiago. Durante la implementación de las políticas neoliberales de los años 90 son muchos los extranjeros que llegan con ansias de apropiarse de tierras argentinas. La empresa de la familia Benetton adquiere casi un millón de hectáreas concentradas fundamentalmente en la Patagonia. Lewis uno de los magnates más ricos de Inglaterra se adueña de las 12.000 hectáreas que rodean el lago escondido. Lo conozco de años a yo Lewis y soy amigo de él no tengo vínculos comerciales. Allí el multimillonario construye su impresionante mansión e impide el acceso público al lago creando así su propio paraíso privado. Alguien que eligió la Argentina para vivir unos años que no nos pide nada. La Patagonia comienza a tener nuevos dueños quienes además se han encargado de comprar las emisoras de radios locales para que no se distribuya información sobre sus negocios y la situación con los mapuches. van a ser detenidos van a ser detenidos y llevados a junio a todos por cada uno de los hechos que cometen que lo tengan claro porque eso es lo que va a ocurrir. El doctor Nochetti pasó por el lugar a las doce y media se bajó del auto porque él iba para Esquel saludó a la gendarmería y siguió. En base a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad organizamos la gente y bueno procedimos en consecuencia. ¿Qué hacía el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Nochetti en plena meseta patagónica durante los operativos de seguridad en los que desapareció Santiago? La fuerte campaña mediática por instalar que Santiago está extraviado y no desaparecido sostiene los mismos enunciados que las voces del gobierno. La posición del gobierno y los medios de comunicación es de encubrimiento y persecución instalando la lógica del miedo. ¿Una organización inglesa financia el ram? Sí. ¿En Inglaterra? Sí, sí. ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la gendarmería sino un mapuche? No hubo ningún tipo de actitud de la gendarmería ni ningún tipo de detención de la gendarmería. Patricia Woolrich no es encubridora sino es responsable es claramente autora coautora. Se quiere plantear bandos el bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. Se conoció que un camionero había dicho sobre el tema de Santiago Maldonado que el camionero dijo que lo había llevado hasta Entre Ríos. Hay un desaparecido en realidad a mí es una barbaridad que se diga desaparecido forzosa por ahora el tipo está desaparecido no es que al tipo lo secuestraron lo mandaron a Maldonado una desaparición forzosa es que los 40 se comploten metan a una persona en un camión se lo lleven una consideración sobre la situación de Santiago Maldonado La ausencia de una respuesta por parte del gobierno provocó cientos de movilizaciones e intervenciones por parte de la ciudadanía En 25 de mayo ciudad natal de Santiago Maldonado las voces hablan de recuerdos y de ausencia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le gustaba mucho mucho dibujar pintar Es una excelente persona que ama la naturaleza que quiere mucho a sus amigos Hoy deberíamos saber algo de él ¿Dónde está? ¿Qué es lo que le pasó? No podemos entender cómo a 30 días nosotros prendamos la tele y no sale la verdad A Santiago se lo llevó gendarmería Fue una persecución de parte del Estado Es una desaparición forzosa No les conviene ¿Cómo le va a convenir que toda la Argentina sepa cuál es la verdad? Todavía pedimos Todavía esperamos Todavía esperamos que nos digan ¿Dónde están? Por un día de fin cocina premio que nos digan que nos digan ¿Dónde están? Todavía esperamos que nos digan ¿Dónde están? Todavía esperamos que nos digan ¿Dónde están? Todavía esperamos con vida y castigo a los culpables. Bueno, realmente impresionante y todos seguimos preguntando ¿dónde está Santiago Maldonado? Una pregunta que tiene y merece una respuesta urgente por parte de la justicia y también del Estado argentino. En los textos y en la locución, Darío Grandinetti, le agradecemos y además toda la realización encabezada por Juan Alonso y Daniel Toñetti que hicieron este trabajo especial en el sur en 25 de mayo y en distintas partes recorridas por Santiago Maldonado. Bueno, Berco, hasta mañana. Sigue siendo igual de duro que el primer día, gato. Sí, totalmente, totalmente. Y cuando uno recobre y recupera todas estas imágenes, sigue siendo muy duro. Por eso seguimos preguntando ¿dónde está Santiago Maldonado? Hasta mañana. Hasta mañana a las 21. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.